Música Yo tu mente coalumbre, la mía es pálida y bucia, tu eres la paz Yo la bucia, yo en la misma, tu la come Eres dulzura hechicera, mi amargo dolor me dice Eres tú la primavera, no hay ni un bien no oscuro un triste Son como cielos de calma, son como son estos ojos Pero iluminará mi alma los abrojos Si eres el sol, siempre eterno de mi anhelo ¿Por qué no matas el hielo de este invierno? Música Desea un amor de mi vida, para un corazón cañemos como flor Que se abierto sobre el dolor de una herida A veces pienso olvidarte, matar esta pasión tierna Pero como no adorarte, como corazón dejarte sin tu amor Ay, noche eterna, amor celestial En día, fuego santo de ideal Eres la tortura mía, pero eres también fanal Sin ti, la vida sería mi arena Como un fango de agua oscura, boca de cielo Del fulgón, la amargura, idolatra su dulzón En la noche de mi pena, con la aurora de vieja Mira que te quiero tanto, mi morena ¡Suscríbete al canal!